¿Qué es la serie de set? ¿Qué es la serie de set? ¿Qué es la serie de set? Te puedo explicar, esto es una cámara y esto es una casa. Así es esto, casi siempre antes de empezar. Llega el set y ¡Acción! Llegar por fin primero al set, hacer la primera escena, implica un desfobre de energía de todos. Padre porque es mucha tensión, pero una vez que queda y que queda bien, Muy contento, la verdad. Está un poco dormida, pero no pasa nada. No despierta. Me gusta... ...dormear. Pues muy contento con este proyecto. Ensayamos antes, preparamos personaje. El director vino dos tres veces a las locaciones. Desde que estábamos en los ensayos ya conocía el set, ya más o menos sabía cómo nos iba a acomodar. Y eso lo agradeces porque llegas aquí a trabajar. Aquí ya llegamos a hacer magia. Entonces podemos venir aquí a jugar y a divertirnos y a hacer lo que nos apasiona. Me encanta ser la protagonista de esta historia. Me encanta ser la que está guiando la historia. La he estado encontrando todos los días. De hecho, mi teléfono ahora es una cámara porque todo lo que pienso es en cámara y en focos y en luces. Porque quiero que sea un personaje completamente diferente a todo lo que yo he hecho. Ya de por sí es un personaje completamente diferente a todo lo que yo he hecho, pero aún más quiero hacerlo evidentemente. Silencio en la casa. Se está grabando. Regale el mesete. Acción. ¡Para! Mi personaje es Emilio Lombardi. Es un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y está justamente en plena campaña. Está casado con Beatriz y ahí van a ver que se meten muchos problemas. Me encanta cómo se trabaja aquí. Me siento muy cómoda. Y pues nada, ya quiero que vean la película.